Bienvenidos a esta sesión de meditación en donde estaremos relajándonos, revisando nuestro cuerpo para prevenir estrés y ansiedad del día a día. Comenzamos por buscar un sitio tranquilo en la casa, en la oficina o donde quiera que estemos y nos sentamos con el pecho erguido, la cabeza erguida y comenzamos por cerrar los ojos, tomamos aire profundamente y lo exhalamos todo y volvemos a respiración normal, sin estresarnos, en qué pasará, en qué estamos haciendo, solo estamos aquí en el ahora, en el presente momento. Y una vez más tomamos aire, inhalando y descargándolo totalmente hasta relajarnos y comenzamos a escanear nuestro cuerpo, empezando por la parte alta de nuestra cabeza y buscamos sensaciones como hormigueo, vibraciones, o simplemente no sentimos nada. nos movemos hacia la frente de la cara, escaneamos por cualquier sensación que tengamos en esa zona y bajamos por la mejilla hacia la barbilla y seguimos escaneando hacia la parte frontal de nuestro cuello, los lados del cuello, la parte trasera del cuello observando cualquier sensación que podamos sentir en esa zona, bajamos hacia los hombros y allí hacemos una pausa para respirar profundamente y relajarnos y relajarnos, seguimos escaneando hacia nuestros brazos, agarrando las sensaciones de nuestro cuello, hacia los codos, los antebrazos, las muñecas. Nuestras manos, cambiamos los dedos, nuevamente buscamos sensaciones de hormigueo, aquí hay dilación que están frecuentemente en la punta de los dedos y nos movemos lentamente hacia la espalda, hacia su parte alta y la parte baja, buscamos sensaciones de arriba a abajo, la espalda es normalmente una zona donde hay mucha tensión, estrés acumulado y nos relajamos, escaneamos de arriba a abajo, hasta llegar a la parte baja de nuestro cuerpo que hace contacto con el lugar donde estamos sentados y sentimos. seguimos, seguimos a la parte baja de los muslos de nuestras piernas, la parte alta de los muslos, la parte superior de las piernas, escaneamos hacia las rodillas, nuevamente nos relajamos, bajamos hacia la parte frontal de las piernas, hacia las peinillas, canillas o simplemente lo que llamamos chin. también la parte de atrás, las pantorrillas, escaneamos por sensaciones y bajamos hacia nuestros tobillos, nuestros pies, las puntas de los dedos y allí nos quedamos respirando tranquilamente, relajados por unos segundos. Mientras volvemos a nuestra tensión en el lugar donde estamos meditando, comenzamos lentamente a abrir los ojos, recuerdo que la meditación es una gran herramienta para prevenir el estrés y la ansiedad que puedes usar a cualquier hora del día, para simplemente relajarte y con una medida de tensión. Puedes guardar este audio para cuando lo necesites compartirlo con tus amigos y familiares. Si te ha gustado, dale por favor un like y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.